Hablamos con Mariela Blanco, pero ahora estamos con Agustina Bassi para hablar de educación. Así es, es nuestro momento programación de la tarde. Y quédate porque vamos a aprender que es IOT en inglés, no, es una sigla en inglés, que en español significa Internet de las Cosas. Internet de las Cosas, ¿a qué se referirá? Para eso tenemos una comunicación vía Skype con Francisco Orozco de la OZ, él es mentor de Aprende Programando Virtual. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Agustina y Daniel, te saludamos. Buenas tardes, Daniel y Agustina, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queremos saber qué significan estas siglas, por más que nos haya comentado algo Agustina, pero ¿qué tiene que ver con la programación? ¿Cómo es esto? A ver, contanos. Bueno, Internet de las Cosas, o como decía Agustina, IOT, que nosotros le decimos IOT a veces, es poder integrar cualquier dispositivo, ¿sí?, entre ellos a través de Internet, y sobre todo porque Internet puede estar, digamos, activa en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, Internet de las Cosas va a integrar y está integrando dispositivos de cualquier tipo, lo que te quieras imaginar, se podrá integrar. Todo aquello que se pueda programar, entonces nosotros, en Aprende Programando Virtual, ponemos un granito de arena para que los estudiantes empiecen a involucrarse con las tecnologías. Ahora, nosotros empezamos a aprender o a enseñarles a programar, pero Internet de las Cosas tiene tanta información y tantas áreas que por eso nos gustó el tema para traerlo al programa. Entonces, involucra un ecosistema, involucra hardware, software y conectividad, servicios y reglas. Solamente ahí hay 14 áreas de trabajo para intentar llevarle a los estudiantes y a las personas que nos ven la inquietud de involucrarse con las tecnologías, porque en hardware tenemos dispositivos, chips, objetos, las redes, y en software y conectividad tenemos plataformas, los proveedores que llevan las señales de un lugar a otro, lo que hoy se conoce como la nube, todos esos proveedores que ofrecen como Amazon, Google, servicios en la nube, y los desarrollos de software, de aplicaciones para celular, servicios de Internet, servicios de informática, análisis de datos, seguridad. Con todo eso que yo estoy contando, hay tanta información. Sí. ¿Cómo les sirve a los alumnos tener este aprendizaje, de saber cómo funciona Internet de las cosas? Bueno, porque de pronto tú, en el futuro, o si ya lo tienes en tu casa y compraste, por ejemplo, en Amazon, un dispositivo para que puedas encender las luces con la voz, o aplaudes y se encienden las luces, ya está Internet de las cosas entre nosotros. O que en los países más avanzados, de pronto la heladera te avisa que el ojo de bife ya se está acabando. Sí. Y que la leche la tienes que ir a comprar. Entonces, va a estar en tantas áreas de nuestra vida, que por eso me pareció importante que lo empiecen a conocer, que se involucren, que investiguen y que lo empiecen a estudiar. Ay, mirá, dabas en la tecla, ¿no? ¿Cómo es que funciona puntualmente este IoT, Internet de las cosas? Por ejemplo, una heladera que te avisa que se está acabando la leche, pero ¿en qué otros productos de uso cotidiano podemos verlo? Bueno, los autos, que ya hay autos que se empiezan a estacionar de manera como que automática o te ayudan a estacionar, o los vehículos autónomos que se están estudiando y que se supone que en el 2023 van a estar sin chofer y con muchas otras cosas. De todas maneras, también están los aires acondicionados que tú puedes desde el auto avisar que empiece a encenderse para que cuando tú llegues a la casa ya esté refrigerado el ambiente. Y esto, Francisco, ¿en cuánto tiempo crees que va...? Bueno, porque en realidad viene avanzando como muy rápido, ¿no? Lo que veíamos antes en las películas de ciencia ficción, digamos, ya está llegando y es vertiginoso cómo va. Sí, ya hay 14.000 millones de dispositivos conectados a través de Internet. ¿Cuánto, perdón? Creo que en el 2020, 14.000 millones, para que tenga una idea. Tremendo. Y esto imagino también que no solamente pasa a nivel de la vida social de las personas, también a niveles gubernamentales. Exacto, porque la idea es que, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad se está estudiando lo que sería la ciudad inteligente, lo que se pretende para el 2030, una ciudad distinta. Entonces, eso va a traer que las ciudades puedan tener un transporte más eficiente. Por ejemplo, algo que yo me imagino, pero no sé, o sea, no he leído o no he encontrado si lo están haciendo. Que tú puedas detectar que viene un auto y que el semáforo se encienda en realidad porque detecta que hay tráfico. Sí. Y no que tengas que esperar tanto tiempo a veces en el semáforo. Entonces, eso ya empieza a organizarte un poco una ciudad. En el tema salud, ahora que está todo del COVID, que tú puedas empezar a cruzar tanta información que tengas muchos datos para poder tomar decisiones más eficientes o mejores decisiones. Embarque para poder monitorear todo lo que sucede, cámaras de seguridad. En fin, entonces, en la ciudad y en el caso del gobierno también hay algo fundamental que son las reglas o normas que se van a empezar a dar alrededor de toda esta movida del Internet de las cosas internacionales o locales, porque cada uno puede reglamentar las cosas de alguna manera. Y también las reglas de los jugadores. Así como estaban hablando hace un ratito de lo que hace WhatsApp con sus nuevas políticas o términos de condiciones, entonces también esas empresas van a tener reglas para ofrecernos servicios que nosotros debemos aceptar y va a haber competencia. Entonces, tienes también el mobile IoT o la telefonía móvil hacia Internet de las cosas. Entonces, va a haber aparatos diferentes de más bajo costo que puedan tomar, digamos, medidas o poder tener sensores que a distancia te puedan avisar de algo. Entonces, un ejemplo en transporte o en, perdón, en mecánica o en maquinaria, el Caterpillar tiene la forma de detectar si tu vehículo que está en una mina muy remota va a necesitar repuestos para reemplazar pronto. Entonces, está Internet de las cosas está en tantas áreas que realmente da la oportunidad de que los chicos se involucren, aprendan, empiecen por programación, que después vayan viendo si les gusta hardware, software, servicios, reglas para abogados. Los abogados hoy en día tendrán que estar capacitados a aquellos que se dediquen a todo lo que es tecnología con todos los contratos que se pueden venir. Impresionante. Impresionante, realmente. Ya está, el futuro aparte ya llegó. Sí, ya llegó, evidentemente. Pero cada vez va a ser más masivo este tipo de productos, ¿no van a estar un poco más al alcance de todos? Muy bien, Francisco, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación. Seguimos aprendiendo y la tecnología nos sigue todos los días, trae algo nuevo y nos sigue sorprendiendo. Que tengas una buena tarde. Todos los días. Y muchas gracias. Igualmente, ¿no? Por favor, a ustedes. Muy bien. Y la IoT me está avisando que Romina está bajando en este momento. Ay, qué miedo. Si no, vamos a un corte. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Pausa breve. Ya volvemos con más. Hoy nos toca. Está bajando de verdad, ¿eh? Mirá, ahí la veo entrar.